Sabino Matías, de 68 años de edad, con domicilio en la calle Benito Juárez, del barrio 6 de esta cabecera, fue atacado por Ricardo A. con un arma blanca. El agredido es de oficio campesino y, de acuerdo a información oficial, se dio a conocer que el señor Sabino se dirigía al río Abañarci, cuando fue sorprendido y atacado por Ricardo A. Por fortuna, familiares se dieron cuenta de lo sucedido y solicitaron el apoyo de cuerpos de auxilio y elementos policíacos, destacando que el agresor logró huir y perderse entre las calles de esta cabecera. Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal y de Protección Civil, quienes trasladaron al lesionado al hospital de Tonalapan para su atención médica, ya que presentaba una herida a la altura del hombro izquierdo. Cabe destacar que la Policía Municipal exhortó a familiares a que interpongan la denuncia ante la Fiscalía en contra del agresor Ricardo Arismendi Ramírez.